¿Qué tal? Casi tengo localizados dos libros más. Uno cerca de Topkapi y el otro en el distrito de Bellacid. Bellacid primero. Topkapi será infructuoso. Ah, vale. Dime, ¿qué te parece esto? Oh, Ezio. Es increíble. Encuadernación copta antigua en buen estado. Asombroso. Debe de ser una transcripción del siglo III del original. Sofía, ¿qué ha pasado aquí? Ah, suele pasar un par de veces al año. Entran a robar pensando que encontrarán dinero. Apenas guardo nada aquí, pero... Esta vez se han llevado un retrato de cierto valor. Es una lástima. Tú sigue trabajando. Yo encontraré tu cuadro. Ezio, a saber dónde estará ya el ladrón. Si el ladrón vino buscando dinero, pero se llevó un cuadro, no andará lejos, deseando deshacerse de él. Pues, si encuentras el cuadro en las próximas horas, búscame por el acueducto. Estaré haciendo recados. ¿Qué tal?